¡Suscríbete! La investigación exhaustiva. Yo me encargaré si lo desea. Hablaré con Messier de Saint-Mars-Anne de inmediato. Se lo agradezco, Messier Blanc. Al menos siempre puedo confiar en usted. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chico! El cargamento desapareció de esta misma nave. Estoy tan perdido como tú acerca de su paradero. Sí, Messier. Sin duda es preocupante. ¿Qué sugiere usted entonces? Lo único que sé es que ese demonio tuvo las agallas de imitar mi atuendo y mi firma. ¿Te lo imaginas? No, Messier. La imaginación nunca fue mi... punto fuerte. Si no es mucha molestia, puedo... consultar sus libros. ¿Libros? Yo interrogaría al capitán. Si su tripulación acepta sobornos, él será igual de corrupto. Unos zapatos para mi hijo. ¿Es usted el capitán de este barco? ¡Sí! Capitán Carlos Domínguez. A su servicio. ¿Podemos hablar en privado, capitán? ¿Quién soy yo para rechazar a la criatura tan bella? ¡Ven! ¿Sería tan amable de contarme qué ocurrió con el envío del señor de San Maxan? ¿Por qué querrías saberlo, eh? Va. No te preocupes, pequeño ángel. El cargamento ha llegado a su verdadero destinatario. Déjame servirte algo. ¿No os harás decir que este no es el mejor Madeira que jamás hayan probado tus angelicales labios? Sí. Sí, insiste, capitán. Insisto. No encontrarás un caldo más rico en todo el nuevo mundo. Estoy intrigada. Mucho. La mercancía está en dos almacenes. No. 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 No